Bueno, mi gente linda, Dr. Baita, Dr. Baita, yo no quiero envejecer tan rápido. Quiero contarles que uno de los principales antioxidantes, que son los que evitan que los radicales libres de oxígeno dañen tus mitocondrias y te vuelvan viejo, son principalmente las olivas, los coles de Bruselas, el brócoli, el ajo y el café. Sí, señores, el café no es una sustancia mala como tú crees, no, 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 no. El café está demostrado sus propiedades para que los rillones, especialmente superóxido, no te hagan tanto daño, es una bebida antioxidante. Lo que pasa es que a la gente no le gusta el café caliente, le parece feo, le parece horrible y a mí a veces me dan ganas de consumir café frío y yo tengo una receta súper secreta, quieto perfecta para consumir el café frío, así, helado, para que sea refrescante. Y miren, me deje esto aquí, está buenísimo. Les voy a dar la receta secreta de esta bebida de café antioxidante, para que tengas una piel bonita, para que evites el envejecimiento. Obvio, le toca hacer muchas cosas más, pero ese es el inicio. Primero, cada vez que ustedes hacen café en la cafetera y les queda un cuncho, guarden los cunchos. ¿Y cómo los guardan? Miren, esto que ustedes ven aquí es como helado, pero en realidad es el café que me va sobrando, yo lo voy echando aquí, esos cunchitos de café, listo, café natural, café en grano, café hermoso. Ojo, y aquí saqué cuatro, listo, café en hielo, listo. Esos cuatro café en hielo va para la licuadora. O sea, esto no se lo había enseñado nadie, solo el Dr. Baiter. Dos, tres, cuatro. Segundo secreto, agüita, media copita. Y aquí está el secreto que a usted le va a encantar, porque esto no es cualquier café a helado, es un café keto, keto Baiter perfecto. Y es media cucharada, doce gramitos de queso crema. Queso crema, sí, queso crema, no crema agria, no chantilly, no crema de leche, queso crema. Ya, se acabó. Y ahora vamos a mirar cómo nos queda. Un minutico en la licuadora, que quede bien frappé. Y miren esto. Ustedes no se imaginan la delicia que nos vamos a tomar. O sea, ustedes no se imaginan el sabor. No necesita nada. No me le echen el dulcorante, por favor. No necesita nada, porque es un sabor potente, hermoso, cafetero, pero además de eso, el queso le da una cosa que ustedes no se imaginan. Así que, no la compartan, sino con esos millones y millones de personas. Dime qué pesa de la receta, quiero que la hagas. Soy tu doctor Baiter y creo mucho. ¿Qué piensas de esto? Doctor Baiter, tuve una página hermosa, www.doctorbaiter.com En esa página lo vas a encontrar todo para que comiences a bajar de peso. La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y en cada fase vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, de desayuno, almuerzo y cena. Todo, 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 para que seas el secreto perfecto. Pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni listas de alimentos. Lo más importante de esto es el seguimiento que te voy a hacer en un chat grupal. Y en ese chat grupal voy a resolver todas tus dudas de alimentación para que no cometas ni un error. Soy tu doctor Baiter.